Hola a todos, un saludo y les doy la bienvenida nuevamente a este canal con mi arte externo. En esta ocasión para presentarles las primeras entrevistas realizadas a pintores, colegas y amigos en la más reciente exposición efectuada en Villera, una localidad de acá de La Solidad. Aficiada por un proyecto de una nueva galería creada por una mujer que es esposa, madre, hija, emprendedora de Puerto Rico, Lisa Córdoba, quien con toda esa fuerza de la pasión y de su amor ha creado este proyecto para artistas y panos, la galería digital Nubus Arte, cuya directora Lisa les va a explicar un poco más acerca de este proyecto. Hola, yo soy la directora ejecutiva de Nubus Arte, Lisa Córdoba. Gracias, Pavo, por venir a compartir con nosotros. No, un placer, un placer. Estamos aquí apoyando a artistas tanto emergentes como establecidos en el arte a desarrollar su camino artístico. Ayudamos mucho a los artistas hispanos que necesitan ese empujoncito con el idioma. Y estamos aquí en la exposición Art is my favorite lover con José Sánchez, Carmen Rubio, Daniel Michel y doctor artista aquí presente, Raúl Gómez. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy muy emocionado por presentar las obras mías y proporcionado por Nubus Arte Art. Prácticamente las obras mías son basadas en la inspiración por un poema, una canción o algo que yo veo visual que traiga emociones y transmita emociones a los observadores. Actualmente ahora estoy trabajando sobre unas técnicas del renacimiento, como vienen siendo veladuras, aguas, quiero llevar ese proyecto un poquito más adelante. Aquí estoy de nuevo de vuelta con ustedes para presentarles a la amiga y colega Dania Michel de Puerto Rico. Dania, ¿qué nos puedes decir acerca de tu obra? De mi obra, pues yo pinto mucho paisaje. Ese es el área que más a mí me llena. ¿Por qué pinto paisajes? Porque los paisajes me recuerdan mi niñez. Y bueno, porque soy puertorriqueña, caribeña y bueno... Estoy una vez más aquí con ustedes, pero en esta ocasión para presentarles al amigo pintor y colega José Sánchez. José, ¿qué nos puedes decir acerca de tu obra, por favor? Mi obra es una obra surrealista, inspirada en grandes pintores como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Rembrandt... Espero que les guste y que sea del agrado del público entero. Gracias. Un placer, gracias a ti. Me encanta decir mucho. Bueno, espero que lo hayas disfrutado. Recuerda de suscribirte, compartir y hasta aquí las clases. Gracias.